El Congreso del Estado propuso a la Secretaría de Hacienda realizar un estudio para determinar si aplica o no el programa de redondeo en los impuestos estatales y así destinarlo a asociaciones civiles. Durante la sesión que llevaron a cabo esta mañana, los diputados enviaron el exhorto para que sea dicha dependencia estatal, quien determine en qué impuestos los ciudadanos podrán determinar si quieren o no el redondeo. Rogelio Loya, diputado del Partido de Acción Nacional, explicó que la intención de este nuevo mecanismo es dotar de más recursos a las asociaciones civiles que legalmente constituidas tengan albergues en donde apoyen a personas menores de edad en situaciones de vulnerabilidad. Ante la importancia del sector de las sociedades civiles y la dificultad que presentan para la obtención de los recursos, solicitamos a las Secretarías de Hacienda así como los municipios para que hagan un estudio de factibilidad sobre la aplicación del redondeo expuso. Sin embargo, los legisladores no determinaron cuáles serían los mecanismos de entrega, recepción o incluso la fiscalización de estos nuevos recursos.